Bueno, lo cierto es que todo esto ocurre en el marco de una situación económica en nuestro país gravísima, tenemos que decirlo una y otra vez, y las medidas que ha tomado Sergio Massa se parecen más a las medidas tomadas con un perfil electoralista que medidas de fondo para contener la dificultad de todo esto. Así es, bueno, pero vamos a analizar un poco y a consultar a un especialista cuál es el impacto de este tipo de medidas y también por qué en esta semana ha escalado tanto el dólar blue, qué impacto tiene en la economía real, se lo vamos a consultar a Eduardo Robinson, es economista de Tucumán, titular de la consultora Robinson y Asociados. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Pablo, un gusto saludarlos. Un abrazo, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cómo están viendo todo lo que está ocurriendo con el dólar, con la economía? Bueno, nosotros tenemos la sensación de que se están tomando medidas con un claro tinte electoralista, sin un sustento por detrás. ¿Cómo va a impactar esto en definitiva en la economía de hoy, de mañana, pero también hacia fin de año, después de las elecciones? Bueno, así es, Pablo, Marina. Vea, estamos viendo y claramente hoy el dólar, como bien decían ustedes, y lo estaban comunicando, ha superado el dólar marginal, los 800 pesos, una suba muy importante durante esta semana, los bonos de Argentina se han hundido y eso ha elevado el riesgo país durante la jornada, y por supuesto el panorama, como bien decís Pablo, las medidas que ha ido tomando el ministro y a su vez también candidato Sergio Massa, han sido todas medidas muy enfocadas en tratar de camuflar, diría yo, el estrepitoso fracaso que ha tenido desde mi punto de vista el gobierno. Llevamos una inflación acumulada de 620% durante, digamos, en la gestión de Alberto Fernández, pero concretamente desde hace, digamos, en este año tenemos 80% de inflación, ya hemos superado, ya estamos en los dos dígitos de inflación mensual, y ese es el problema de fondo que tiene la economía, que como ustedes saben, la inflación es el reflejo de desequilibrios macroeconómicos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que como bien decías Pablo, en lugar, creo yo, de poner el foco precisamente en reducir el impuesto más regresivo que daña permanentemente los bolsillos y que ha envilecido nuestra moneda, que es el impuesto inflacionario, bueno, lo que hace el gobierno es ir por los impuestos legislados y también sin decir cómo se va a financiar. Por supuesto que este gasto que viene teniendo la Argentina, este desequilibrio fiscal, se va a seguir financiando y se va a incrementar la emisión de moneda, y por eso la reacción que han tenido los mercados, y por eso también esta escalada que hemos visto durante estos días en el dólar, que es por cobertura, pero también por lo que viene en materia inflacionaria. Eduardo, el gobierno tiene, el Banco Central tiene la posibilidad de intervenir en el dólar y no lo hace. ¿Y qué significa esto? ¿Qué puede pasar en los próximos días? Un poco en broma, un poco muy angustiados, nosotros siempre estamos dialogando, hablando y reflexionando un poco sobre lo que se espera para las próximas elecciones, para fin de año, pero la verdad es que a ciencia cierta y concretamente es difícil dimensionarlo. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, así es Marina, mira, claramente hay este triple empate que arrojaron las PASO y que por supuesto por ahora las encuestas también vienen dando mucha paridad entre los tres candidatos más votados. Bueno, eso también es un factor que está contribuyendo a toda esta enorme incertidumbre que tiene la economía argentina porque tampoco están claras cuáles van a ser en todo caso las medidas si cada uno de los principales candidatos asume a la presidencia de la Nación. Estamos viendo, por supuesto, todo lo que son eslogan por ahora de campañas, etc., pero no sabemos cuál es el rumbo económico, claro, que en todo caso tomarían estos candidatos. Entonces, por un lado estamos viendo que el gobierno está, digamos, te diría yo, bueno, tratando de que las cosas sean cada vez peores. Entonces, por más que sea el gobierno quien tenga que volver a hacer, digamos, y que aunque sea, digamos, el gobierno, el actual oficialismo en todo caso retome la conducción del país a partir del 10 de diciembre, bueno, el problema va a seguir y entonces acá es ver cómo se sale de esto. Vos sabés que en economía también las expectativas juegan un papel central, no solamente lo que uno está viendo, sino lo que los agentes económicos, que somos todos, ustedes, quienes nos están mirando, somos todos agentes económicos porque todos tomamos decisiones todos los días en materia económica, lo que estamos viendo, Marina, es que con estas medidas vamos a tener más inflación, un dólar que va a tener que seguir escalando, lamentablemente, porque a más inflación la gente trata de cubrirse, tratar de preservar su, de que la moneda no se desvalorice a esta velocidad, y estas cuestiones son las que vienen, entonces, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Qué va a pasar con el monto de las LELICS? Que son 20 billones de pesos que hay que saldar, digo, para ponerlo en términos de dólares, son 28 mil millones de dólares que hay que ver cómo se resuelve ese problema y que por ahora no está muy claro cómo se va a resolver. Entonces, son muchas las incógnitas que todavía tenemos por delante y es precisamente esto de ir mirando el rumbo casi al tanteo, ¿no? En ese marco, bueno, más allá del día después de las elecciones que termina siendo un enorme misterio, vamos a adentrarnos un poco más, vamos a abusar de estos conocimientos y la capacidad que tenés de contarnos qué es lo que puede pasar. Yendo, por ejemplo, al verano, pareciera ser que lo más probable es que se venga un escenario devaluatorio, ¿qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con las provincias? ¿Las cuentas de las provincias? Bueno, así es, Pablo. Entramos en el último trimestre del año, ¿no? Y el trimestre que vamos a ver si el 22 de octubre, por ahora las encuestas dicen que va a haber una segunda vuelta, no sabemos entre quiénes van a ser los dos candidatos que van a precisamente, bueno, ir a esta contienda electoral. Pero, a ver, independientemente de quién sea la persona que los argentinos elijamos como presidente de la nación, más allá de eso, los problemas, como vos decís, bueno, ¿cómo estamos viendo el verano? ¿Cómo se viene todo esto? Yo te diría, Pablo, mira, más inflación, o sea, estamos hablando de inflación ya que hemos tenido 12,4 en agosto, probablemente venga en esos valores también la inflación de septiembre. Por supuesto, el dólar no puede estar estático porque lo que se espera es que el dólar oficial, que ya quedó en 3,50, fíjate, estamos hablando de un dólar de 3,50, 366 oficial, y estamos hablando hoy de que el dólar blue pasó la barrera de los 800, que el contado con liquidación, los dólares financieros también se acercaron a esos valores, con lo cual esto es lo que nosotros tenemos por delante. Inflación, dólar, cuestiones del Banco Central, como te decía, cómo recuperar el crédito y, por supuesto, el salario, la moneda, que va deteriorándose prácticamente ya día a día, ¿no? Porque es muy complicado sostener estos niveles de inflación y estamos viendo, bueno, un gobierno que, como te decía al comienzo, ¿no?, en lugar de haber, bueno, puesto todo el énfasis en tratar de estabilizar los precios, que es, en definitiva, un impuesto totalmente regresivo, como te decía, no, al contrario, hemos puesto todos los motores para que acelerar la inflación. Por ahora no se puede hablar de que vamos a un proceso de hiperinflación, pero yo creo que los valores de dos dígitos mensuales son valores extremadamente peligrosos que nos acercan a una situación donde, si no hay medidas muy en el corto plazo, es decir, apenas asuma el nuevo gobierno, vos sabés que esa luna de miel dura muy poco y que inmediatamente, si no hay correcciones en la política macroeconómica, bueno, las expectativas probablemente también jueguen su papel en ese momento y estemos hablando de, en todo caso, una crisis ya de una magnitud mucho más severa, ¿no? Eduardo, gracias por tu tiempo. Ha sido tan amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Pablo, Marina, será hasta otro momento. Que tengan una excelente tarde, muy amable. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo.